¿Saben algo, niñas, muy bacano? Que ustedes tres, ninguna tiene que ver absolutamente nada con la otra. En estilo musical, en look, en manera de moverse sobre tarima. Pero todas sí tienen algo en común y es que todas son valientes, todas son mujeres con carácter y representan al género femenino de esa manera. Niki, ¿tú hasta dónde quieres llegar? Me gustaría ganarme un Grammy. Yo tengo ese mismo sueño. ¡Wow! Increíble. ¿Tú qué nos puedes contar de los Grammy, Yuri? Imagínate, yo estuve a los 18 años nominada a los Grammy. ¿A los 18? Sí. 18 años. Con dos señorones, Cheo Feliciano y José José. ¡Wow! 18 años, al lado de esos dos, ¿cómo? A ver, explícame. Me parece admirable, también es mi sueño, ganarme o al menos ser nominada a los Grammys. Entonces, estar con una persona así en el mismo cuarto es... La canción que van a cantar es una canción bárbara. Tiene que ser para cantantes rudas como ustedes. No lo pueden cantar cualquier chica. ¿Quieren saber cuál es? ¡Sí! La canción se llama Redoble. Fire Work. ¿Pago aguanta? ¿No? ¿No es así? Fire. Fire. Work. Work. Fire Work. Ves, nada más esa es la cara. ¡Ay, ya veo! ¡Fire Work! ¡Fire Work! Les voy a confesar algo. Nunca le he cantado y con ese talento que me tocó... ¡Ay, mire! Aquí tenemos nuestro reto que les va a ayudar a tener más fuerza al cantar. Entonces, lo que vamos a hacer, niñas, ven para acá. Entonces, todas vengan conmigo y todas jalamos, jalamos, jalamos a Yuri. Y ella trata de cantar la canción, pero nosotros estamos jalando. Dale. El México English de Yuri es impecable. Esto representa como que uno tiene que seguir luchando, caminando, aunque lo jalen, aunque el mundo le esté tirando. Esto es muy bueno para el nivel de interpretación también. Porque hoy, ¿cómo canta Katy Perry? ¿Cómo canta? Exacto, así con una fuerza interpretativa. Estas son mujeres y niñas que se encargan de mostrarle al mundo a través de esta canción que todos valemos la pena, todos somos únicos, todos podemos ser los artistas que queramos ser y todos somos espectaculares. Así es.